Súbete a mi moto Nunca has conocido una boca melón Y arrancamos este segundo bloque de Súbete a mi moto rumbo a San José porque en el marco de la fiesta del mate se lleva a cabo un concurso de guiso y ensopado que me tiene que tener presente y no sé si no me tiene que tener presente como jurado Y aquí estamos y como un buen certamen de cocina merece un jurado a la altura de las circunstancias es que estamos aquí con todo gorro, delantal y un hambre como por un regimiento Vamos a entrarle esos guisos ya ¿Cómo la viste? Ahí la vi ¿Qué te parece que...? Y estamos ahí La estamos peleando Sí, la estamos peleando ¿Qué le hiciste? ¿Guiso en sopado? Un guiso ¿Un guisito? Sí ¿Y de postre qué tenemos? Arroz con leche ¿Cómo lo vio maestro? Está rico Está rico Está muy rico Lo vi que agarraba del bordecito Porque quería probar la clara batida Estaban dulzadas, era merengue, era solamente clara Bien, bien Quería probar la textura del aireado antes que probar el arroz Un ratito se abran los puntajes Vamos a seguir recorriendo Nos quedan 25 para probar Está bien Perdón, me salió de adentro ¿No necesitan una manito ahí? Porque 25 me parece un poco mucho No, pero hay lugar ¿Por qué te pensás que no eligieron como jurado a nosotros? Porque hay lugar Capacidad ahí, ¿no? ¿A la que voy a probar yo ahora? ¿Me toca a mí? Ahí va, ahora sí La sangre de Cristo La sangre, salud, salud Salud, salud ¿El cocinero es usted? Sí Un aplauso para el cocinero ¿Le jurado hizo esto? No Entonces no lo probó Entonces no lo probó bien Esto se hace así Se moja bien acá Está bien La textura de la leche Especialidad del cerdo Un saladito y eso Y agridulce ¿Qué quieren, francesito? Escúchame, agridulce lo viaje tuyo Disculpe, me acaban de comentar Usted además de ser una excelente ayudante de cocina Es la única alambradora del Uruguay Eso dice Eso dice Esa manito ¿Tenés hijo? Tres Y allí está una Mirá, la más chiquita Decime, tu vieja Cuando te tenía que dar un correctivo ¿Usaba la mano o la chancleta? Eh, la mano ¿La mano? Sí, viste que tiene las manos Sí Qué lástima, ¿no? Mucho mejor que usar a la chancleta Sí Te voy a probar el guisito Pero seguramente te va a quedar Te debe haber quedado muy rico Estofado ¿Cómo? Estofado Estofado Si vos quisiste hacer un estofado El estofado es el más rico de todo Pará, vamos a probar No me revolviste bien No Entonces me quedaron papas abajo Que están bien hechitas ¿Y la otra? Y la otra Un poquito de una vez Te agradezco los conceptos Porque para la próxima Para la próxima Si vos venís Para la próxima Vamos arriba, Rafa ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su plato? Un guiso de mondongo Guiso de mondongo Y arroz con leche de postre Y arroz con leche de postre Le voy a entrar de la cazuela, ¿sabes? Estos fideos, ¿sabés qué? Para mí No te gustan los fideos No, sí, al contrario Esto es la gloria Que coma todo lo que quiera ¿Qué te dijo el jurado? Que estaba muy bien Pero me dijo que una opción era Preparar un caldito de verduras Con una cebolla de verde Y un caldito aparte Para agregarle en vez de agua Ponle un caldito de verduras esto No saben nada Esto, botija, lo voy a tener que ir a asesorar ¿Vos sabés? Te voy a probar el poroto A ver cómo quedó Te quedó muy bien, ¿eh? Te voy a dar un consejo Si querés para la próxima Tomalo Ponle un caldito de verduras ¿Quieres probar esta cazuela de mondongo? ¿Qué hicieron para el concurso? No, la hicimos para nosotros Que para el concurso Eso, vamos adelante Cazuela de mondongo ¿Cómo te quedó el mondongo? Espectacular porque lo cocinó Es tiroso, tremendo Hice el reto Ah, vos hiciste el reto Claro Él hizo el mondongo Y yo armé la cazuela Bueno, ellos se la están comiendo Todo el trabajo de equipo Mirá la cantidad de gente que hay ahí Mete nariz Mete nariz No, traeme una cuchara para acá Dejáme ¿La lavaste o es la que estabas usando vos? No, yo no la estaba usando Mirá, tengo el plato limpio Y sí, porque le pasaste la lengua Igual que a la cuchara No, no, no Que habrán lengueteado Son los recursos que nos van a quedar Está muy caliente Porque recién la bajamos Come acá Esto está 8,10 y media Maestro Gracias por el vino No sé qué está mejor ¿Era para probar o para llenarse? Dale, dale Impresionante Bueno, llegó el chef ¿Dónde está ese guiso? No, un puchero Ah, bueno, ¿dónde está el puchero? Acá tenemos un señor puchero de chancho Perdón, ¿dónde está el culpable? En el baño, se está bañando Se está bañando en el... ¿Podemos hacer una entrevista? ¿Se está bañando al aire libre o en el baño? En el bañito aquí ¿Cómo anda maestro? En YouTube ¿Pegándose una duchita? Pegándome una duchita Terminamos de hacer la comidita para los compañeros Y ahora bañarse Bien bañadito Bien peinado A la gomina ahí Te mandaste con un puchero ¿Cómo te quedó? Probalo Lo pruebo La carne te quedó especial Pero... Ah, güey Ah, qué un día habrán choreado los choclos Vos sos un secreto de campo ¿Un choclo bien choreado? Siempre tenemos buenos vecinos Le quedaron muy bien los choclos, maestro Olvídese Salud Salud, maestro Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Rafa, ¿y qué haces tú acá? No, yo te... Vos sos la chilena de Piriápolis ¿Cachai o no cachai? Yo callo todo de Uruguay He aprendido a tomar mate ¿Primera vez en Uruguay? Primera vez Y realmente son increíbles Bueno, muchísimas gracias ¿Qué estás haciendo por acá, chilena? Probando comida uruguaya Oye, exquisita O sea, viniste al lugar correcto ¿Has probado guiso? No ¿No? No ¿El sopao? Tampoco ¿Qué probaste? ¿Gnocchi? No, pero eso es una comida italiana ¿Gnocchi? ¿Quieres probar comida uruguaya? Ya, comamos comida uruguaya Vení conmigo acá Agrupación Albardones Blanca es una amiga mía Que vino de Chile No ha comido comida uruguaya todavía No Lo que va a comer ahora es comida uruguaya Mirá lo que es esto, Blanquita Olvidad Esto es Uruguay ¿Me entendés? Si vos te comés dos platos de estos No dormí en toda la noche Para empezar a hablar Obvio, somos mucho más inteligentes Con su madre que está caliente Me encantó Y de esto ustedes saben un montón Ah, el vino Acá no te voy a enseñar nada Salvo a todos los uruguayos Chile, ¿te gustó el carrero? Es que sí ¿Viste lo que es? ¿Le sentiste la grasita al detené? Sí Todavía ahí en el paladar No, exquisito ¿Hoy qué se come acá en la parcería? Estamos haciendo un estofado Un estofado Un estofado Vamos a probar ese estofado entonces, hermano Y algo, pará ¿Quedó algo o los jurados se comieron todo? ¿Vos lo hiciste? No, el cocinero allá, no, no Tenemos cocinero Ah, tenemos cocinero Cocinero allá, mirá Mirá cómo está Transpira más que te digo fácil El cocinero es pobre Mirá cómo está Se cortó el pelo por la duda, me ¿Por qué te dicen pitito? Vamos a entrar en detalle Sí No, no, no podemos Entrar en detalle ¿Qué fue? Fue cuando era chiquito ¿Un accidente? Un accidente ¿Quedó en la cremallera ahí, digamos, como...? Sí, quedó No, se tiró ¿Se enganchó? Se enganchó ¡Ah! ¿Vos sabés que se me fue el hambre con esto, no? ¿Quién querés ver también la marca? No Ah, bueno ¿No querés tomar vino acá? No, me gustaría comer algo cuando se haya encurado ¿Cómo está? ¿Tan? Busequita ¿Qué tenemos cerrado por el...? ¿No puede entrar nada? Está el curado, tenemos un curado de la comida de los chefs ¿Y me va a dejar pasar o no? Pero, sí, pero para acá está el curado de los chefs A mí no me importa que esté el curado Dale, va A ver qué va a pasar Vamos para adentro El vino tenés que probar Acá hay que probar el vino Sí, lo hacen acá Es un buen dato, ese es un muy buen dato ¿Cómo estás, Rafa? Yo no puedo más Yo tampoco Me queda un poquito de lugar así para tu carbonada Dale Y nada más Voy sentando acá en el peleo este ¡Ah! Carbonada ¿Qué le pusiste? Y le puse carne de cerdo Carno vacuna Chorizos caseros Choclo Y después todo el tipo Un guiso carrero Que se hace en un zapallo Ahora sí Como dijo aquel Con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Porque acá Me quedo dormido ¡Ja, ja, ja, ja! Pero Confirmado ¡Suscríbete al canal!